Pa' bailar, a cantar, a reír A tratar de divertirse, a saltar y seguir con la ronda que nadie se quede atrás Pa' bailar, a cantar, a reír, a tratar de divertirse Y que sigan tirando las ruedas, todos juntos tienen que bailar Pa' reír, a saltar, a bailar sin perder el compás Pa' aquí, pa' acá, caracela que viene que va Pa' reír, a saltar, a bailar sin perder el compás Pa' reír, a cantar, a la 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 Pa' reír, a bailar, a cantar, a reír, a tratar de divertirse Pa' saltar y seguir con la ronda que nadie se quede atrás Pa' bailar, a cantar, a reír, a tratar de divertirse Y que sigan tirando las ruedas, todos juntos tienen que bailar Pa' reír, a saltar, a bailar sin perder el compás Pa' aquí, pa' allá, caracela que viene que va Pa' reír, a saltar, a bailar sin perder el compás Pa' reír, a cantar, la 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 Pa' reír, a cantar, a bailar sin perder el compás CC por Antarctica Films Argentina